Voy a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolaya. Presente. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglich Watson. Señorita Daniela Sofía Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro, se encuentra de licencia. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Guillermo Reglos Seúsa Locio. Presente. Hay cuero, señor alcalde. Bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión del día 30 de enero del año 2015. Vamos al primer tema que tenemos que es la aprobación. ¿Tenemos actas? No tenemos actas. Muy bien. Por la proximidad con la anterior sesión vamos a correr a la próxima. Entonces vamos al primer tema que tenemos en la estación del caso. En la estación Despacho no se tiene ningún documento para dar cuenta al Consejo Municipal. Estación, informes y pedidos. Muy bien. ¿Algún informe en mesa? No habiendo informes que tocar ni que tratar, vamos a la siguiente estación. Estación, orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de San Miguel de Ibarra, provincia de Imbabura, República del Ecuador. Al debate. Si no hay debate procederemos a votar. Aquí hay miembros del Consejo que se encuentran a favor de aprobar este proyecto. Entonces, expresarlo, señalándolo con la mano levantada. Gracias. Ha sido aprobado por unanimidad. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba otorgar en donación 12 unidades vehiculares dadas de baja, cuyo valor asciende a 7.504 nuevos soles, que se describen en la resolución de la Gerencia de Administración y Finanzas Número 168-2014, de fecha 24 de julio del mismo año, a favor de la Asociación Civil Abrigo y Protección al Desamparado, según el detalle que obra en el anexo y demás documentación adjunta que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Señor Sousa, tiene usted el uso de la palabra. Sobre este punto yo quería aclarar que se pidió información a la Secretaría respecto a las acciones que ha realizado esta ONG, denominada Caprode, porque todo está muy bien en los papeles en cuanto a su constitución, en cuanto al nombre, protección de abrigo, asociación de abrigo, protección al desamparado, etc. Pero no se me hizo llegar esta información. Pienso yo que no ha sido por mala voluntad, sino porque la premura del tiempo. Por lo tanto, al no haber podido rejercer mi función de fiscalización, mi voto va a ser en contra. Gracias. No me queda claro, señor Sousa, ¿qué información fue la que no recibió? Cuando lo he escuchado mencionar usted que tiene... Las acciones que realiza... No he terminado de hablar, señor Sousa, por favor. Le estaba diciendo que usted ha mencionado que ha encontrado que todos los documentos que ha revisado la asociación se encuentra en orden, legalmente hablando. ¿Qué otra información le faltaría para poder terminar con ese proceso volitivo, señor Sousa? No he terminado, le estoy diciendo, estoy hablando, no interrumpa, sea usted caballero. Le está diciendo en ese proceso volitivo, para que usted pueda formar su voto, qué cosa le está faltando. ¿Ya terminó? Ya, muy bien. No, las acciones que haya realizado esta ONG, o sea, qué ayudas ha hecho, qué obras ha hecho. Esta ONG está constituida desde el año 2003. A la fecha, me imagino que tiene que haber hecho obras o ha realizado acciones de ayuda social, etc. Pero acá en el expediente no figura ninguna acción, simplemente sale lo que realiza, cuál es su función, pero no las acciones correspondientes hechas en la realidad. Gracias. Creo que todos tienen los elementos necesarios y suficientes para poder definir. Acá estamos hablando de un grupo de vehículos motorizados, vehículos y motos en realidad, que han devenido por su uso en obsoletos y que están siendo dados de baja por la municipalidad. Y hay un tercero, un destinatario, cuya legalidad nadie cuestiona. Usted está poniendo, me parece, una idea de que su voto está condicionado a saber qué cosas ha hecho esta ONG. Lo que hay que ver es si tiene legalidad. Y tiene legalidad, entonces, por eso podríamos todos votar como corresponde. Voy a ofrecer el uso de la palabra. ¿Usted quiere hablar de nuevo? En segunda y última instancia. Bueno, el objetivo de hacer esta ayuda es hacer una ayuda social. O sea, que el dinero, lo que se destina, porque estos 7.500 soles en contables, que al precio del mercado me iba a hacer otro, es que la ayuda llegue, que nosotros ayudemos realmente a los necesitados a través de esta ONG. Si yo no puedo comprobar que a través de esta ONG estamos ayudando realmente a los necesitados y de repente es para pagar sueldos de la presidenta o del tesorero, etcétera, de la ONG, que se da muchas veces, entonces yo no puedo, pues, está bien, los papeles están lindos, bonitos, pero yo quisiera ir un poquito más allá porque es la forma, a mi entender, de hacer las cosas. Gracias. Procederemos a votar si es que no hay alguna otra intervención en mesa. Aquí hay dos miembros del Consejo que se encuentren a favor de aprobar esta donación, si no se expresan la donación de conformidad. Se ha aprobado por mayoría con un voto en contra del señor Sousa. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba otorgar en donación un ejemplar canino de raza pastoralemán de nombre SUCO dado de baja con resolución de Gerencia, Administración y Finanzas, número 215-2014, cuyo valor asciende a 56.65 nuevos soles a favor del señor Ibe Salahín Bosmans, de conformidad con la documentación sustentatoria que es parte del presente acuerdo. El debate. Si no hay debate procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta donación, sirvanse especial no señal de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad. Y acá se muestra que hay un doble discurso o una doble forma de ver las cosas porque es una donación también y en el caso que se mencionaba tendría que haberse verificado qué cosas ha hecho el destinatario de la donación. Pero bueno, eso queda para que todos sepamos cómo se está votando. Bien, siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza al alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, viajar a la ciudad de Viña del Mar, Chile, por el periodo comprendido entre los días 18 al 24 de febrero del presente año, inclusive de conformidad con la invitación cursada por la titular de la entidad, acorde con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, y aprueba conceder licencia al alcalde de Miraflores en sus actividades durante el periodo antes señalado. Debate. Si no hay debate procederemos a votar. Aquí a los miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sirvanse expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Esto, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, les voy a pedir a los miembros del consejo que se sirva en exonerar la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquí los miembros del consejo que estén a favor, señor alcalde, se expresaron en señal de conformidad. Se ha aprobado también por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!